Muy buenos días a todas las personas que cada mañana se unen a Despertemos con Cristo a través de Radio Lenguer, que a través de Radio Zapatoca y también a través de esta ventana que se abre el mundo como lo es el Facebook Live. Generalmente los sábados tenemos invitados especiales y hoy sábado no es la excepción. El día anterior, justo después del Viacrucis y ya finalizando la Sagrada Eucaristía, recibimos una noticia muy especial, una noticia que a la comunidad zapatoca, a muchos, les tenía la cabeza dando muchos giros. Pues bien, el día de hoy la invitación especial es para las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver. Y el día de hoy nada más ni nada menos que contamos con la grata presencia de la Superiora General, Rosalba Cuarta Ramírez. Muy buenos días y bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días para todos los que nos escuchan en este momento a través de las redes sociales, a través de esta emisora, de este programa Despertemos con Cristo. Bueno, hermanita, lo decía hace un momento la comunidad zapatoca tenía la cabeza dando tumbos, pues con la noticia que recibimos días atrás de que ustedes no iban a continuar acá en nuestra comunidad zapatoca. Afortunadamente, y ayer al finalizar la Eucaristía, la hermanita nos da una excelente noticia para toda la comunidad zapatoca. Y es así como la misma comunidad que asistía a la Eucaristía, respaldó esa noticia con un fuerte aplauso. Sí, sí, gracias a Dios y a la intervención de muchas personas, sobre todo con la oración. La oración ayuda para todo. El mismo Jesús dice, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Y este acompañamiento espiritual de todos los zapatocas al Espíritu Santo. Él nos escucha cuando le aclamamos con fe. Y bueno, pues como usted lo decía, ayer ya tomamos la decisión después de muchas conversaciones y con la intervención también del señor obispo, como lo decía anoche, Monseñor Luis Augusto Campos Flores. Y igual de muchas personas, entonces logramos llegar a esta conclusión y gracias a Dios estamos muy contentos. Para recibir una noticia de este calibre que alegró a muchos zapatocas, pues lógicamente está antecedido de una serie de reuniones, de propuestas y demás. ¿Desde cuándo están ustedes reunidos acá en Zapatoca manejando este tema? Toda la semana hemos estado aquí porque, bueno, viajamos desde Medellín el viernes anterior. Y bueno, pues estuvimos aquí básicamente acompañando también los adultos mayores del hogar San Antonio y las hermanas que hacen parte de la comunidad aquí. Entonces, estábamos más que todo era como en ese acompañamiento espiritual, fraternal, de comunidad. Y bueno, pues disfrutando también del clima maravilloso de Zapatoca. Sin lugar a dudas. Hermana Rosalba, anoche en la Eucaristía observábamos unos rostros de hermanas que poco visualizamos por acá, por nuestra comunidad. ¿Quiénes le acompañaban en esta reunión, en este proceso? Sí, yo vine con mi equipo de trabajo. La hermana Carmen Rosa Pérez Bueno. Ella es la ecónoma general. Y la hermana Olga Lucía Londoño Mosqueras, la secretaria. Estábamos acompañados también con la señora Araceli Parra, que es la revisora fiscal de nuestra congregación. Y el señor Cristian Camilo Orozco, es el contador. Con ellos viajamos desde Medellín, porque allá tenemos la sede del gobierno general. Se tomaron algunas conclusiones muy importantes. Dentro de ellas, lógicamente, quedarse acá, continuar con nosotros acá en Zapatoca. ¿Podemos conocer un poco más acerca de esas conclusiones, de tiempo y aspectos así? Pues, pienso que en este momento lo más importante es que nos quedamos, que permanecemos aquí, que gracias a Dios, pues, el Señor ha permitido que permanezcamos por más tiempo en el hogar, acompañando, sirviendo a los adultos mayores, que en última instancia, como les decía yo ayer en la reunión que les hicimos, ellos son la razón de ser de nuestra estadía en el hogar. Yo les decía, si ustedes no estuvieran aquí en el hogar, este edificio sería, para otra razón social, un colegio, una universidad, en fin. Pero el hecho de que los adultos mayores residan en este sitio, eso le da la connotación de Hogar San Antonio, y para nosotros eso es lo más importante y por lo que nosotros estamos trabajando. Nuestro carisma que nos ha dejado nuestra fundadora, Madre Marcelina de San José, que entre otras cosas está en periodo de canonización, es el servicio por amor al pobre. Y eso es lo que nosotros hacemos y esa es nuestra razón de ser, nuestra principal función, ver a Cristo en el pobre, en el sufriente, en el anciano. Y por eso, pues, damos gracias a Dios. Esa connotación que usted dice, le da el lugar especial al edificio, es un número significativo. Usted decía ayer que está el Centro Vida, que hay ayudas, pero hay ocasiones en que se queda corto. Claro que sí. En este momento hay 75 adultos mayores institucionalizados y manejan también el programa de Centro Vida con un grupo también considerable de adultos mayores. Es por eso que en este momento y ayer acudíamos también a la gente. La gente de Zapatoca se ha caracterizado por ser muy solidaria, tanto los que viven en este momento en el municipio y en el campo, como los zapatocas que viven en otros sitios. Ellos se han caracterizado, ustedes los que nos escuchan, el hogar funciona gracias a la sensibilidad, a la solidaridad, al compromiso de todos los zapatocas. Entonces, es la invitación para que continuemos con ese corazón generoso, con ese corazón disponible, con ese sentido de pertenencia, porque es que el hogar San Antonio no es de las hermanitas de los pobres, no es de una junta directiva, no es de una administración. El hogar San Antonio es de todos los zapatocas y así lo hemos sentido. Así que también queremos agradecerles por ese sentido solidario e invitarlos a que continuemos trabajando en equipo, colaborando, orando, acompañando los adultos mayores. Así no les lleven nada, ningún presente, pero la sola presencia de que vayan, saluden los ancianos, se queden con ellos un ratico, les regalen tiempo, que a veces es lo más difícil en este ajetreo de vida en que mantenemos todos. Es más difícil dar tiempo que dar cosas. Entonces, ir cinco minuticos, escucharles, estar con ellos, hacerlos sentir importantes, hacerlos sentir que están vivos, que son personas que tienen dignidad, que tienen calidad de vida, que son importantes para nosotros. Eso es muy fundamental. Entonces, también la invitación es eso, que vayan, saluden los ancianos y si pueden llevar algo rico, que colaboren en especie con la parte económica, porque, pues sí, es mucha inversión lo que se hace, pero vale la pena porque son seres humanos valiosos. Está en el Centro Vida y otras instituciones que colaboran. Mi inquietud iba a lo que usted acaba de responder. El zapatoca de a pie, ¿cómo puede vincularse? Además de una parte fundamental, que es el ir y compartir allí con esta gente, que yo le digo la juventud acumulada, de vivir de esas experiencias tan bonitas que ellos tienen, ¿cómo nosotros podemos vincularnos, colaborar? Porque quizás en nuestro buen deseo de ayudar, de llevarles algún detalle a los abuelitos, estamos pecando en llevarles cosas que quizás no son tan debidas para la salud de ellos, para la edad que ellos tienen. Bueno, pues allá implementos de aseo, elementos en especie, productos perecederos, no perecederos, dinero en efectivo, porque las nóminas son altas, los servicios, todo. Es decir, si se quieren vincular, todo lo que sea que puedan llevar será bienvenido. Comida, implementos de aseo, de vestir. Dentro de sus palabras, ayer decía algo que me llamó la atención. ¿Quién da? Su mano nunca está vacía. Sí, exactamente. Porque es que cuando nosotros tenemos un corazón generoso, vacío de egoísmos, vacío de tener cosas materiales, el Señor lo llena con su gracia. Entonces, esa era la expresión que yo quería decir. Cuando yo soy generosa, las bendiciones llegan en abundancia. ¿Cómo recibió usted la respuesta de los asistentes ayer a la Eucaristía? Ay, pues, eso comentábamos con las hermanas, porque, por Dios mío, yo no me esperaba tanta ovación, tanta alegría, ese aplauso tan salido del corazón de cada uno, tan sincero, esa manifestación de cariño, esa manifestación de aceptación. Muchas gracias, gracias, Dios les bendiga por ese apoyo, por su generosidad, por su acogida, por todas esas manifestaciones de cariño. Yo tengo un comunicado, como veo el tiempo es… Buena. Vuela y avanza rápidamente. Hay un comunicado que este, pues, se va a estar leyendo en varias oportunidades y quiero en este momento aprovechar. Comunicado a la ciudadanía de Zapatoca. La Junta Directiva del Centro Bienestar del Anciano Hogar San Antonio de Zapatoca, en cabeza de su presbítero el padre José Antonio Díaz Gómez y la Comunidad de Hermanitas de los Pobres de San Pedro Clavel, representadas en su superiora general, la hermana Rosalba Cuarta Ramírez, expresamos a la comunidad de Zapatoca, que luego de conversaciones, diálogos, mutua escucha, comunicaciones con el señor obispo, monseñor Luis Augusto Campos Flores, y con la confianza en la luz y voz del Santo Espíritu, en oración les expresamos y comunicamos la alegría de la decisión de permanencia de las hermanas en la institución Hogar San Antonio. Es un inmenso gozo para los residentes en el hogar, los adultos mayores, que son los mayores beneficiarios, y para toda la comunidad, un apoyo inmenso a la labor que se ha venido desarrollando desde hace muchos años en su presencia invaluable. Bien saben ustedes que la presencia de religiosas es un signo elocuente de Cristo misericordioso que se acerca a los más vulnerables. Damos gracias a Dios por este regalo del llamado y la respuesta. Exhortamos a la comunidad del pueblo y del campo a seguir participando en los diversos procesos de acompañamiento, con su colaboración económica, su oración, su presencia en el hogar, con visitas a los adultos mayores, especialmente los familiares de estos. Agradecemos su solidaridad para continuar con esta misión de promoción, protección, cuidado, atención y prestación de servicios integrales a los adultos mayores. Con sentimientos de fe, esperanza y caridad, unimos nuestra plegaria a la de ustedes, todo por el futuro fructífero de la vivencia de esta nueva etapa que el Señor nos permite vivir en su servicio. Atentamente, José Antonio Díaz Gómez, presbítero, párroco y presidente de la Junta Directiva, hermana Rosalba Cuarta Ramírez, superior a general y representante legal de la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Hermana Rosalba, muchas gracias por aceptar la invitación del párroco para estar acá con nosotros, sobre todo muchas gracias por el SID de quedarse en la Canza Patoca. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, al Padre, y también aprovecho un minutico para decirles a los jóvenes, a los hombres y las mujeres que tienen inquietud por seguir a Jesús, que no les dé miedo arriesgarse a seguir a Jesucristo en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, que las hermanas que están en el Hogar San Antonio están dispuestas a atender a estas jóvenes, a aclararles sus dudas, acompáñenos. Y si tienes vocación, si sientes por allá en tu corazón ese deseo de seguir al Señor, no te dé miedo, arriesgar la vida es ganarla para la vida eterna. Hermana, muchísimas gracias. Acá nos quedaríamos dialogando el resto de mañana, pero sabemos que tiene que viajar. Muchas gracias por su visita. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Que pasemos un feliz día. Feliz día. Feliz día.